Yo sin ti ya no tengo nada, soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti ya no valgo nada, como una moneda en la fuente abandonada Dar la suerte y no tenerte me hace mal Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento, creo que es lo más tonto que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo, ya no aguanto más, me estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti ya no tengo nada, soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti ya no valgo nada, como una moneda en la fuente abandonada Es que yo sin ti ya no tengo nada, soy como una foto en la pared casi borrada Yo sin ti ya no valgo nada, como una moneda en la fuente abandonada A la suerte y no tenerte me hace mal ¡Epa!